Dos y cuatro minutos cambiamos de tema, al menos más de media docena de flores se están pudriendo en una bodega en Bogotá que es propiedad del distrito. Esto a pesar de que los buses fueron subastados hace más de una década y ya no son propiedad pública. Víctor, con las buenas tardes, ¿en dónde queda el lugar? Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los buses se encuentran guardados en esta bodega de la administración distrital entre las carreras 23 y 24 con calle 72, pero vamos a mostrarles precisamente en qué condiciones se encuentran y en qué zona, en el costado norte de esta bodega guardados. A pesar que la empresa distrital de transporte urbano fue liquidada en 1991 y los últimos buses se remataron en 2002, es decir, hace 12 años. Sin embargo, a pesar de esta situación, continúan guardados y al cuidado de la administración distrital unos bienes que en estos momentos son privados. En este lote de propiedad del distrito, la maleza y el óxido invadieron al menos 12 trolis que pertenecieron a la empresa distrital de transporte urbano que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda fue liquidada en 1991. 23 años después, los buses siguen al sol y al agua con su cojinería y bocelería carcomiéndose con el paso del tiempo. ¿Por qué tenemos hoy unos trolis que salieron de funcionamiento hace 20 años y hoy están en terrenos que le pertenecen al distrito? No sabemos si pagan en este momento parqueadero, no sabemos si se paga bodegaje. Según este documento firmado por el Secretario de Hacienda, Los trolis de propiedad de la ETU fueron vendidos a particulares a través de subastas públicas adelantadas hasta el año 2002. Sin embargo, los buses continúan guardados y al cuidado en esta bodega de la administración distrital ubicada en la calle 72 entre carreras 23 y 24. A pesar de llevar dos millones de dólares, teniendo en cuenta que ya se vendieron en su totalidad. En el terreno convertido en parqueadero y bodega desde 1991, se tiene prevista la construcción de viviendas de interés social por parte de Metro Vivienda.